... Siendo las 11 horas con 20 minutos del día 13 de diciembre del año 2017 damos inicio a la cuarentena y séptima sesión en la que se verifique en la sede de este instituto ubicado en la ciudad de Guadalajara, Felicidad. Secretario, por favor, le pido que verifique la sesión de la comisión de las firmas correspondientes. Secretario, por favor, le pido que verifique la sesión de la comisión de las firmas correspondientes. Gracias. 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 Pregunto si existe alguna observación. Ninguna. Ninguna. Por lo que en votación nominal les pregunto el sentido de su voto. Comisionado Salvador Romero Espinoza. A favor. Comisionado Pedro Antonio Rosas Hernández. A favor. Mi voto es a favor con excepción del recurso de revisión 14-58 del 2017 del cual me abstengo de la ley de la ley de la ley de la ley de responsabilidades administrativas por lo que se aprueban por unanimidad los recursos de revisión expuestos con excepción del recurso 14-58 del 2017 cual se aprueba por mayoría con dos votos a favor y con una excepción. Gracias. Continuando con el siguiente inciso le pido por favor al secretario ejecutivo de cuenta de las propuestas de cumplimiento o de incumplimiento por parte de las autoridades sobre las resoluciones de este CREA. Gracias. Gracias, señor presidente. Gracias. 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 municipal de tuxta la propuesta de resolución se tiene sujeto obligado y cumpliendo con la resolución definitiva de fecha 27 de septiembre del año impuso derivado de lo anterior se impone una administración pública con propia su expediente laboral a los licenciados Elena Villalobos Sánchez y Carlos José Mendoza Figueroa del departamento de administración sistema municipal de tuxta así que no se requiere de nueva cuenta sujeto obligado correspondiente siguiente intervención de bienes del recurso de revisión 1300 de 1.217 sujeto obligado a ser el departamento de tuxta en la ponencia el municipio de Salvador Romero Espinosa la propuesta de resolución se tiene sujeto obligado cumpliendo con la resolución definitiva de fecha 8 de noviembre del año impuso derivado de lo anterior se impone una administración pública con propia su expediente laboral responsable que es el maestro Alfonso se expulga de la línea de su carácter de director de obras públicas que el sujeto obligó al departamento de tuxta ya que este permitió remitir o enviar la información solicitada por la enlace municipal de transparencia teniéndose en efecto que no acreditó haber cumplido con ordenada la resolución definitiva mencionada se requiere de nueva cuenta siguiente determinación de bienes del recurso de revisión 1321 de 1.217 sujeto obligado al sistema tren eléctrico urbano con esa función Salvador Romero Espinosa propuesta de resolución se tiene sujeto obligado cumpliendo con la resolución el 1 de noviembre del año 2017 derivado de lo anterior se impone una administración pública que enfoque a su expediente laboral al seguidor público Gerardo Abelacaz con su carácter de encargado de la unidad de transparencia del sujeto obligado se requiere de nueva cuenta las siguientes 21 determinaciones que de la lectura van en el mismo sentido por lo cual se dejará en la misma propuesta de resolución primero viene del recurso de revisión 973 de agosto de 171 la ponencia de la presidenta del tema de Sintia Patricia Cantero Pacheco el siguiente es del 997 de agosto de 2017 usted está obligado al envidimiento del Parto Vallarta ponencia del comisionado de Antonio Rosas Hernández la tercera determinación de bienes del recurso de revisión 298 de agosto de 2017 usted está obligado al envidimiento del Parto Vallarta de la ponencia de la presidenta del tema de Sintia Patricia Cantero Pacheco Piedra, determinación del recurso 1.188.2017, subjeturado al Consejo de la Judicatura de la Comisión de Antonio Rosas Hernández. Determinación del recurso 1.043.2017, subjeturado al Senado de Tuxpan de la Comisión de Salvador Román Espinosa. Determinación del recurso 1.123.2017, subjeturado al Sistema del Municipal de Tuxpan de la Comisión de Salvador Román Espinosa. Determinación del recurso 1.126.2017, subjeturado al Sistema del Municipal de Tuxpan de la Comisión de Salvador Román Espinosa. Determinación del recurso 1.129.2017, subjeturado al Sistema del Municipal de Tuxpan de la Comisión de Salvador Román Espinosa. Determinación 1.132.2017, subjeturado al Sistema del Municipal de Tuxpan de la Comisión de Salvador Román Espinosa. Terminación del Recurso 1.138.27 Encontra del Sistema Antiguo Municipal de Tuxpan Ponencia Comisión Salvador Romero Espinosa Terminación del Recurso 1.161.27 Subjeto obligado de intermite de San Juan de los Lagos Ponencia Crescente del Pérez Interparticio de Cantal Pacheco Terminación del Recurso 1.205.27 Subjeto obligado de intermite de Tuxpan Ponencia Comisión Federal de San Juan de los Lagos Subjeto obligado de intermite de San Juan de los Lagos Subjeto obligado de intermite de Tuxpan Ponencia Comisión Salvador Romero Espinosa Terminación del Recurso 1.205.27 Subjeto obligado de intermite de Tuxpan Ponencia Comisión Salvador Romero Espinosa Terminación del Recurso 1.254.27 Encontra del Sistema Antiguo Municipal de los Lagos Reparese a la paciente de Pérez Interparticio de Cantal Pacheco Terminación del Recurso 1.303.2017 Subjeto obligado de intermite de Tuxpan Ponencia Comisión Salvador Romero Espinosa Determinación del recurso 1.306 de abonar 2017 en contra del Ayuntamiento de Zapoplán y Grande de la Conencia de Cunción Salvador Rubén Espinosa Determinación del recurso 1.311 de abonar 2017, sujeto legal de interacción del gobierno, ponencia del presidente Antonio Sintestatriz de Canelo Pacheco Determinación del recurso 1.338 de abonar 2017 y acumulado, sujeto legal de interacción del presidente Antonio Sintestatriz de Canelo Pacheco Determinación del recurso 1.342 de abonar 2017, sujeto legal de interacción del Acatín, ponencia del comisionado Salvador Rubén Espinosa Y por último, Determinación del recurso de revisión 1.384 de abonar 2017, sujeto legal de interacción del Banacatlán, ponencia del comisionado Salvador Rubén Espinosa La propuesta de resolución en esta dirección de terminaciones que acabé de dar lectura Es por la consideración de terminar las comunes cumplidas las resoluciones ordenadas por cada uno de los recursos mencionados Actuales como cumplidos Son las determinaciones que se ponen a su consideración para ser votadas lo que sienten a la razón Gracias Pregunto si existe alguna observación Ninguna Por lo que en votación nominal les pregunto en sentido de su voto Comisionado Salvador Rubén Espinosa A favor Comisionado Fernando Antonio José Fernández Mi voto es a favor Por lo que se trae con unanimidad las determinaciones de cumplimiento de los recursos De las resoluciones de los recursos de revisión señalados Secretario, por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día Presidenta, señoras y señores, señoras y señores, el centro del cuarto punto inciso C El centro de la resolución del recurso de transparencia en el día de los días pasados Este se radicó por el número 3 de abonar 2017 Usted puede ser en un momento de san Miguel Arca de la ponencia de discusión con Antonio José Fernández La propuesta de resolución que se pone a su consideración de este pleno para ser votado Usted puede ser obligado y cumplir con su obligación de publicar la información fundamental de su competencia Es la resolución que se pone a su consideración para ser votada Gracias, pregunto si existe alguna observación Ninguna Por lo que en votación final les pregunto el sentido de su voto Comisionado Salvador Número Espinosa A favor Comisionado Pedro Antonio José Fernández A favor Mi voto es a favor, por lo que se aprueba con unanimidad la resolución del recurso de transparencia señalada Secretario, por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día Claro, sí, Presidenta, la resolución es el punto cuarto, inciso D Les informamos de las determinaciones de cumplimiento de las resoluciones de los recursos de transparencia De continuidad que ha establecido por la ley en la materia La primera determinación viene del recurso de transparencia 294,25 y acumulados Que se puede hacer en el momento de esa La resolución de la ponencia de la Presidenta de Plano Así que Patricia Cantar Pacheco La propuesta de resolución se determina como cumplida la resolución Y se ordena actual como asunto concluido Las siguientes dos determinaciones van en el mismo sentido Y son de la ponencia de la Presidenta de Plano Y de Patricia Cantar Pacheco La primera de ellas viene del recurso de transparencia 316,25 y acumulado Y el segundo recurso de la sentimiento de determinación debido al recurso de transparencia 511,20,15 Ambas son en contra del Ayuntamiento de Teuchitlán Y la propuesta de resolución que se pone en su consideración para votarse Se determina ambas los recursos comunes cumplidos derivados del anterior 50 y una multa Al Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Teuchitlán El ciudadano Armando Andrade Gutiérrez Consistente en 20 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización Para lo cual se ordena girar oficio a la Secretaría de Plano Nacional de Administración y Finanzas del Estado Para que haga efectivo el cobro de la sanción ya establecida Y conforme con el artículo 117.3 de la ley en la materia A por ahí cumplir la resolución que nos ocupa Si mismo sea que quiera en ambos recursos de la nueva cuenta Son las dos determinaciones que se ponen a su consideración para ser votada Gracias, pregunto si existe alguna observación Ninguna Ninguna, por lo que en votación nominal les pregunto el sentido de su voto Comisionado Salvador Romero Espinosa A favor Comisionado Fernando Antonio José Fernández A favor Mi voto es a favor Por lo que se aprobó con unanimidad Las determinaciones y cumplimiento de los recursos de transparencia En su puesto Secretario, por favor ¿Puedo ver el siguiente punto del orden del día? Claro, presidente, presidenta Los comisioneros continuan El quinto punto del orden del día de cuenta para el su caso de la aprobación correspondiente El dictamen de la ley en el cual se aprobó para el sujeto obligado Denominado el curso rojo mexicano de delegación Jalisco La aplicabilidad de las obligaciones comunes Contén el artículo 70 de la ley en la transparencia y exceso de información pública El dictamen de la cuenta que fue circulado previamente de manera electrónica Para sus observaciones o correcciones correspondientes Es cuanto a lo que corresponde a este punto Gracias Pregunto si existe una observación a este punto Ninguna Por lo que votación nominal les pregunto el sentido de su voto Comisionado Salvador Romero Espinosa Por favor Comisionado Pedro Antonio Rosas Hernández Por favor Mi voto es a favor Por lo que se aprobó con unanimidad el dictamen señalado Y se instruye al secretario ejecutivo para que realice las gestiones correspondientes Para que este sea publicado en la página oficial del Instituto de Transparencia Secretario por favor continúe con el siguiente punto Condicionado por el sexto punto El orden del día de la cuenta plena se pone en consideración Para el caso de aprobación correspondiente De los acuerdos generales del PED En el Instituto de Transparencia, Comerción Pública y Protección de las Personales Del Estrategorismo del Grupo Los cuales se propone Dar de arte a tres sujetos obligados en el catálogo Siendo estos dos siguientes Que el decomiso de regulación secundaria De inversión de capital privado Denominados SS-Rentos Que el decomiso de administración y medio de pago Denominado nuevo sistema de justicia penal Y juicios orales del Estado de Jalisco Que el decomiso de inversión y administración denominado Que el decomiso de fútbol estatal Con ofrección al ambiente del Estado de Jalisco Estos acuerdos En cuenta que fueron circulando previamente De manera electrónica Para su conocimiento y observaciones En caso de que existieran Es parte de lo que corresponde a este punto, Presidenta Gracias Pregunto si existe alguna observación Ninguna Ninguna Por lo que en votación nominal les pregunto El sentido de su voto Comisionado observado con el respeto A favor Comisionado Pedro Antonio Rosasque Hernández A favor Mi voto es a favor Por lo que se prueba con unanimidad Los acuerdos señalados Y le pido por favor al señor del Ejecutivo Que realice las cuestiones correspondientes Para que sean publicados en la página oficial de la Nuestra Secretario por favor Continúe con el siguiente punto Sí, Presidenta Comisionados Continúe con el séptimo punto De la reunión del día De cuenta para los casos La aprobación correspondiente Del acuerdo general del Pleno Del Instituto de Transparencia Y Formación Pública Y Protección de Artes Personales Del Estado de Jalisco Mediante el cual se aprueban los lineamientos Para la visión de criterios de interpretación Del Instituto de Transparencia Y Formación Pública Y Protección de Artes Personales Del Estado de Jalisco Este acuerdo que ha circulado previamente En el entorno Para sus observaciones Y correcciones correspondientes ¿Qué es cuanto La aprobación en esta aprobación? Gracias Pregunto si existe alguna observación Ninguna Por la aprobación nominal Les pregunto El sentido de su voto Comisionado Salvador Romero Espinosa A favor Comisionado Pedro Antonio Hermosas Hernández A favor Mi voto es a favor Por lo que se prueba Con unanimidad Del acuerdo mencionado Y se sube el Secretario Ejecutivo Para que por favor Realice las cuestiones correspondientes Para que esto sea publicado En el periódico oficial El Estado de Jalisco Así como en la página oficial Del Instituto Continuando con el octavo punto Del orden del día Relativo a los asuntos varios Pregunto si existe alguna cuestión Que tratar Ninguna Así es que no Habiendo más asuntos que tratar Se clausura La cuádra Que decimos En la sesión ordinaria Siendo las 11 horas Con 47 minutos Del día 13 de diciembre Del año 2017 Muchas gracias